No saben, no saben, no saben. Bueno ya por allá ya no se puede caminar. Ya esta muy complicado. Por este lado estamos gozosos. Como les había comentado en la mesa anterior, no es bueno estar tan aglomerados, porque permitimos que los amantes de lo ajeno estén queriendo robar carteras y celulares, entonces lo menos que puedan estar apretados siempre que vienen a un lugar como este, a una circunstancia como esta, lo menos que puedan estar tan aglomerados o que puedan fomentar que empujen a otros y también les quiten sus cosas. Se los digo porque a mi ya me pasó, me robaron un celular precisamente por esto, porque todos quieren entrar empujados, todos quieren entrar a un lugar, entonces fomentamos eso y también permitimos que nos roben. Pero no se ha visto nada de esto en estos lugares. Dos, tres circunstancias que sí, sí aparecen en las redes, pero mínimo, no como en gobiernos anteriores, ¿verdad? 22 chicas 50, 32, 32 Transmitimos al rato.